¿Llevan a descargar la aplicación de la plataforma? Sí, profe. ¿Qué tal es más pasable que la web, ¿verdad? ¿Es más rápido? Yo no la entiendo tanto todavía, ahí voy. Ah, pero es cuestión de cómo dijo hacer otra compañía, de acostumbrarse. Sí. Bueno, ahora estamos en la lección, en la clase 2. Tenemos dos lecciones, pero son cortitas. Y como pueden ver, ahí dice Practical Lesson, lección práctica. O sea que vamos a desarrollar durante la clase. Por eso yo les avisé a las chicas, a las delegadas, ¿verdad? Para que les avisen a ustedes si podían descargar este archivo Word que tenemos ahí, donde dice Class 2. Para que ustedes puedan editar, mientras que vamos completando todos juntos. Una vez que terminemos todo, ¿verdad? Entonces eso ustedes ya pueden enviar acá como la tarea, donde dice Sube aquí la lección práctica terminada. Bueno, la lección de hoy, la número 1 comprende, dice What's your name? Comprende Greetings and numbers. O sea, saludos y números. La lección 2 se llama Where are you from? Comprende Classroom, language and object. O sea, lenguaje de la clase y objetos que utilizamos en la clase. También tenemos acá audios del material que dice ahí. Si no declararon eso, no importa. De todas formas, yo voy a poner y vamos a escuchar todos juntos de acuerdo a lo que nos pide, ¿verdad? A lo que nos pide los ejercicios. Bueno, entonces vamos a entrar un poco al archivo de Word. Bueno, ahí me está entrando. Muy bien. Acá tenemos entonces. Bueno, nos dice el primer ejercicio marca las palabras que escucha en el siguiente audio y utiliza el diccionario online para escribir los significados. Les voy a mostrar un poco el diccionario online que está acá. Vamos a entrar. Si entran desde ahí. Voy a hacer un poco que aquí entra así. Si es que todavía no llegaron a ver, les voy a mostrar. Les voy a mostrar la plataforma porque es más complicado desde el archivo. Bueno, ahí donde dice online tools, herramientas en línea. Tenemos, dice, diccionario online y traductor para escuchar pronunciación. El que vamos a usar más a menudo va a ser el diccionario online. En acá, ustedes ahí entran y les va a llevar a un enlace. Ahí, por ejemplo, le va a llevar. Bueno, les voy a mostrar más o menos cómo se usa. Acá, como pueden ver, en este caso es Spanish English, o sea, español inglés, ¿verdad? Vamos a poner una palabra. Vamos a poner justo en la que está burbuja. Vamos a poner un poco burbuja, entonces. Nos tiene que salir su traducción. Bueno, principal translation, principales traducciones. Dice, bueno, la primera traducción, por ejemplo, dice, película esférica. Conocemos, ¿verdad? El jabón desprendía burbujas que flotaban en el aire. Incluso acá les muestra alguna oración que se va a hacer con la palabra. Su traducción es bubble. Se escribe bubble, se pronuncia bubble. Después tiene otra traducción, el segundo. Su significado es el lugar aislado. En inglés dice zone y su significado literal bubble, otra vez. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el inglés no es así como el castellano? El castellano pues es muy literal. Sin embargo, el inglés es más contextual, o sea, depende del sentido que nos dice nuestra oración. Por ejemplo, los médicos crearon una burbuja antiséptica alrededor del enfermo. Sin embargo, en inglés de médica lo está creando a sterile zone, o sea, que usa zone, acá no usa bubble, ¿verdad? a realistic person. O sea, que para esta oración, por ejemplo, para que le dé sentido a nuestra oración, utilizamos acá zone, no bubble, porque bubble es literal, su significado literal. Sin embargo, en el primero que nos mostraba acá, sí podemos usar bubble, porque es literal, porque está hablando de la burbuja en sí, la película espérica. Este diccionario le va a ser súper útil, como pueden ver, también tiene traducciones adicionales, ¿verdad? Aumento de precio, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, todas las palabras que ustedes quieran buscar y quieran traducir y saber el significado que le puedo otorgar a la oración, a cualquier oración, a cualquier texto, ¿verdad? Creo que ya les mencioné la clase pasada, ¿verdad? Que, por ejemplo, utilizando el traductor de Google, no es tan confiable que digamos porque traduce de una forma literal. Bueno, de todas formas, esto van a usar, pueden usar cuando ustedes quieran para hacer sus tareas, para las clases, para todo lo que quieran, ¿verdad? Bueno, volvemos entonces, ese era más o menos lo que les quería mostrar. Ah, bueno, acá también tenemos Supporting Videos en la plataforma, videos de apoyo, tenemos uno de Conversation y Pronunciation. Estos son videos, o sea, son simplemente, como dice el nombre, videos de apoyo para que ustedes puedan ver cómo se hace una conversación, ¿verdad? ¿Qué oraciones tiene? ¿Qué dicen los interlocutores? Pronunciation, la pronunciación, ahí, por ejemplo, especialmente de los números que vamos a ver en seguida también. Bueno, entonces, eso lo quería mostrar, ahora sí, vamos a ir otra vez a nuestro tema de hoy. que se está abriendo. Bueno. Entonces, para no perder tiempo, entonces vamos a hacerlo más directamente, porque si buscamos, utilizamos ahora mismo el diccionario, ¿verdad? Y por ahí veremos un poco de tiempo. Bueno, bueno. Vamos a poner, primero vamos a poner los significados. Bueno, tenemos acá primero, tenemos Hello, que es Hola. Creo que van completando la par que estoy completando también, ¿sí? Si por ahí les parece que voy muy rápido, por favor, avísenme. El siguiente dice Hi, también es Hola, la forma más corta y más importante. Permiso, permiso, antes de interrumpir, antes de seguir. Yo estoy usando mi teléfono, no estoy usando la computadora, ¿quieres que haga mi cuaderno y después envíe en forma de gold o como hago? Como vos quieras, no hay ningún problema poder hacer acá en el archivo. Yo solamente quise facilitarles, ¿verdad? Por eso, al ser en formato Word, ¿verdad? Para que ustedes editen y hagan nomás ya desde ahí envíen nomás ese, ¿verdad? Yo puedo editar ese, mi teléfono puedo hacer entonces, ¿o no? Y creo que sí, pero en el caso de que no puedas, igual no. ¿Qué dijo la compañera? Que sí podés. Hay teléfono que puede darme una copia en eso. Ok, ok. Voy a intentar. Voy a intentar. Voy a intentar. Pero, ¿sabes qué? Para asegurar, ¿por qué no hacer nomás en tu cuaderno y después, cuando estés así, más tranquila, qué sé yo, si querés, ahí ya podés editar en el momento que quieras. Bueno, creo que voy a hacer entonces en mi cuaderno. Bueno. Ay, espérame que se me apagó mi pantalla. Bueno, acá estamos entonces. Espérame que un rato que se me apagó acá. Bueno, se puede ver entonces, ¿verdad? Bueno, tenemos el siguiente. El siguiente dice Nice to meet you. ¿Qué es? Gusto en conocerte. Vamos a poner entonces. Gusto en conocerte. Bueno, el siguiente dice Nice to meet you too. En este caso, le agrega to, que sería también. Y le ponemos gusto en conocerte también. Bien. 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 Gusto en conocerte también. Bueno, el siguiente dice Good to see you. ¿Qué significa? Qué bueno verte. Gusto en verte. Gusto en verte. Qué bueno verte. El siguiente tenemos How are you? Es ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Algo que le dé un paréntesis voy a hacer un poco acá. En inglés, por ejemplo, las preguntas. ¿Vieron? En castellano tenemos signo de interrogación abre y después y después signo de interrogación cierra. Sin embargo, en inglés no. Es solamente el signo de interrogación que se cierra. O sea que al comienzo de la oración de una pregunta, ¿verdad? no se pone signo de interrogación. Yo ya estoy acostumbrada así, por eso en castellano no le suelo nomás poner. Bueno. El que sigue dice I'm fine, thanks. Estoy bien, coma, gracias. I'm fine, thanks. Entonces, estoy bien, gracias. Si por ahí se les pasó una, avísenme, les voy a ayudar otra vez. Bueno, después tenemos see you. See you es nos vemos. See you sería nos vemos. See you next class, por ejemplo, nos vemos la siguiente clase. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you tonight, nos vemos esta noche. Bueno, vamos pasando esa hora en la siguiente hilera. Tenemos good morning, que puede ser, puede ser buenos días o puede ser buen día. Igual no más. Cualquiera de los dos se puede usar. Buenos días o buen día. Good morning. luego tenemos good afternoon, son buenas tardes. Buenas tardes. y después tenemos good evening. Good evening sería buenas noches, pero en forma de saludo. importante que agreguen también ahí en forma de saludo, ¿verdad? Voy a bajar no mañana. Good evening, buenas noches, en forma de saludo. Cuando, por ejemplo, llegamos a una casa, good evening, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? ¿verdad? Good evening, entonces, buenas noches, pero saludo. y siguiendo con buenas noches tenemos good night, pero esta vez no es saludo, es despedida. Good night, entonces, buenas noches, despedida, good night, bye bye, buenas noches, chao, por ejemplo, ¿verdad? O famoso, cuando quieren escribirle a alguien especial, ¿verdad? Buenas noches, good night, ahora sí ya pueden escribirle, ya saben cómo hacer. Seguimos con despedidas otra vez, tenemos, dice, bye for now, bye for now, es, chao, chao, por ahora, o chao, por el momento, cualquiera de los dos significados también, chao por ahora, o chao por el momento. y después tenemos bye bye que es el clásico shower bye bye yo siempre suelo usar cada vez que me despido también tenemos goodbye que es una forma más formal de decir bye bye en este caso se ha mostrado si va a ser adiós pero no es ese adiós de saludo que nosotros hacemos acá cuando pasamos por la casa de alguien no, es adiós de chau bueno, me avisan entonces cuando terminen todo así voy a poner un poco el audio para escuchar profe, perdón yo entré hace un ratito nomás si, decime si, se entrega y puede ser más tarde o ahora tenemos que entregar no, cuando puedas nomás de todas formas de todas formas las fechas están prolongadas luego bueno, no porque yo estoy en mi trabajo pues no puedo hacer en este momento bueno, no te preocupes por eso dale, gracias dale bueno vamos a escuchar entonces bueno, acá me dicen bueno, los que no pueden estar no pueden participar así el caso de la compañera acá otra compañera me escribió me dijo que no está teniendo internet no se preocupen porque está siendo grabado y se va a alzar en la plataforma o si tienen todavía alguna duda al respecto me pueden escribir avísenle a a los demás también eso ¿sí? bueno, vamos a escuchar entonces ahora el audio acá lo que vamos a hacer es escuchar un audio que yo voy a poner ¿verdad? y ustedes van a marcar las palabras que escuchan por ejemplo si escuchan hello pueden marcar así o pueden subrayar o simplemente ponen en un numeral o un asterisco enfrente ¿verdad? para saber que eso fue lo que escucharon eso ya depende de ustedes cómo van a marcar ¿entienden? Sí, profesor Bueno, voy a poner entonces el audio si ustedes escuchan hello entonces marcan hello si ustedes escuchan cualquier palabra que está acá o sea cualquier frase mejor dicho marca si no escuchan por ejemplo supongamos nos dice good to see you entonces no marquen ¿sí? voy a poner entonces ahora atiendan bien si quieren si quieren que repita voy a poner de nuevo welcome to the new ID school of English hello hi I'm Isadora your teacher nice to meet you nice to meet you too Isadora please call me Dora ¿pudieron escuchar? ¿quieren que pongan de vuelta? ¿puedes volver a repetir profesor? sí no hay problema voy a poner ahora atiendan bien audio 1.1 welcome to the new ID school of English hello hi I'm Isadora your teacher nice to meet you nice to meet you too Isadora please call me Dora dijo cuatro frases a ver un poco ¿cuáles son las frases que dijo? los primeros cuatro profe hello nice to meet you nice to meet you y nice to meet you too bueno marcamos entonces hello hi después dijo nice to meet you y nice to meet you too solamente cuatro frases de nuestra lista dijo entonces marcan eso pueden marcar como ustedes quieran no se preocupen de eso o sea yo en ese sentido no profe los primeros cuatro nomás dijo sí los primeros cuatro este Good evening no dijo se me fue nomás muy bien excelente bueno después acá tenemos los números de hecho que acá hay un video que ustedes pueden ver cuando quieran que va a ser que es para la pronunciación pero ahora mismo les puedo hacer yo nomás la pronunciación y escuchan ¿verdad? pero vean ahora cuando puedan el video para reforzar ¿verdad? tenemos el número uno al doce que sería one two three el tres se pronuncia three como si fuera una zeta three hay veces que se quiere pronunciar three no three por ejemplo tiene otro significado ya significa árbol o sea que no no es así es three como si fuera zeta después tenemos four five six seven ocho eight nueve nine diez ten ese por ejemplo se pronuncia así como se escribe después el once sería eleven y el doce twelve este video que yo les puse acá es más o menos así como una canción se le va a quedar más ahí si si llegan a ver los videos prometan también que van a ver en su tiempo libre bueno vamos entonces al siguiente tenemos ahora classroom objects objetos de la clase acá vamos a poner otra vez los significados y después escuchar otra vez el audio estos son fácil bueno tenemos primero dictionary que evidentemente es diccionario después tenemos el segundo dice eraser eraser es borrador después tenemos flash drive flash drive de hecho que nosotros le conocemos como pen drive que también está en inglés pen drive pero si vamos a traducir bien sería el usb verdad o almacenamiento masivo bueno después el siguiente tenemos marker que evidentemente sabemos que es marcador ahora el siguiente acá voy a hacer un poco un paréntesis otra vez y vamos a analizar un poco esta palabra dice mechanical ¿qué ustedes entienden por mechanical? ¿qué significaría mechanical? mecánico mecánico ¿verdad? y pencil es lápiz o sea que si vamos a traducir así en forma literal va a ser lápiz mecánico ¿y qué ustedes conocen algún lápiz que sea mecánico? ¿alguien sabe algún lápiz que sea mecánico? olígrafo no tanto es lápiz acuérdense que describe como lápiz saca punta portamina eso portamina ahí está portamina entonces mechanical pencil es portamina a esto por ejemplo yo me refería con que nosotros tenemos que darle sentido a los significados porque si vamos a traducir vuelvo a repetir en forma literal va a ser lápiz mecánico y lápiz mecánico no existe en nuestro idioma o sea no existe ese nombre ese sustantivo y que existe existe la portamina bueno vamos al siguiente dice notebook notebook es cuaderno voy a hacer otro paréntesis acá a las computadoras portátiles las laptops se le dice notebook ¿por qué? porque tiene forma de cuaderno simplemente por eso es nada más que por eso y en realidad el cuaderno es el verdadero significado de notebook vamos ahora al siguiente ahora si es bolígrafo pen es bolígrafo pencil acá dijimos que lápiz mecánico ¿verdad? entonces aquí sí que pencil es lápiz y por último como que ahora más que nunca algunas personas utilizan tenemos tablet que en realidad su significado es la tableta tenemos entonces vamos a hacer un repaso otra vez diccionario diccionario eraser borrador flash drive o pendrive o usb marker marcador mechanical pencil portamina notebook cuaderno pen bolígrafo pencil lápiz tablet tableta ahora voy a poner entonces siguiente audio y esta vez vamos a marcar el orden por ejemplo si escuchamos primero diccionario entonces ponemos número uno diccionario por ejemplo si escuchamos si escuchamos por ejemplo número uno mecánica o pencil bueno ponemos este uno si escuchamos dos notebook entonces ponemos dos notebook ¿sí? entonces esta ahora sí va a ser por orden bueno entonces atienda porque voy a poner audio 1.10 ok what's on this list let's see uh 1 a tablet 2 a dictionary 3 an eraser 4 a notebook 5 a pencil 6 a flash drive 7 a pen 8 a marker 9 a mechanical pencil 10 an apple what an apple oops oh no bueno no sé si quieren que vuelva a repetir una vez más profe dale pongo entonces ahora audio 1.10 ok ok what's on this list let's see uh 1 a tablet 2 a dictionary 3 an eraser 4 a notebook 5 a pencil 6 a flash drive 7 a pen 8 a marker 9 a mechanical pencil 1 a ver quien me dice cual era 1 1 1 tableta tablet bien tablet number 2 número 2 diccionario diccionario muy bien número 3 borrador muy bien número 4 cuaderno notebook 5 profe si hay que poner en inglés y en español o hay que poner en español o solo en inglés el número o como escuchamos si no el número nomás a ver 5 portamina profe lápiz número 5 lápiz o mechanical pencil lápiz profe bueno la mayoría de votos dice lápiz ah bueno 6 número 6 flash drive flash drive 7 pen bolígrafo no 8 marker marcador y último nos queda mechanical pencil muy bien bueno vamos entonces ahora al siguiente ejercicio tenemos el mismo la misma temática significado de la frase en este caso son frases ya no son más palabras no más significado de la frase y después vamos a volver a escuchar otro audio estas son frases que utilizamos en la clase utilizábamos en la clase cuando nos íbamos a las clases pero igual en las clases virtuales igual utilizamos el primero complete the exercise que sería completa el ejercicio complete the exercise entonces completa el ejercicio el siguiente dice listen to the dialogue listen to the dialogue es escucha el diálogo escucha el diálogo el siguiente look at the photo mira la foto muy bien mira la foto observa la foto look at the photo entonces mira la foto el siguiente one moment please un momento por favor bien momento coma por favor el siguiente tenemos ese pardon que sería perdón acá voy a hacer un paréntesis otra vez este sería más o menos cuando alguien dice algo no le escuchamos y en vez de decir que decimos perdón verdad o sea sería una forma más formal de decir que no te escuché verdad perdón entonces pardon significa eso pueden poner así también para decir que verdad para que tengan en cuenta bueno después tenemos dice please help me please por favor ayúdame muy bien por favor ayúdame please teacher help me por favor por favor ayúdame vamos a no no después tenemos read the text que sería lee el texto read the text lee el texto el siguiente repite numbers repite los números repite numbers entonces repite los números bueno el siguiente dice say the sentence que sería di la sentencia en este caso sería oración di la oración esta sentence significa oración pero en forma gramatical no oración del sustantivo de orar del verbo orar sino que oración gramatical lo que estamos haciendo ahora las oraciones el siguiente dice speak english ok hable inglés está bien esta oración bueno si ustedes se dan cuenta son todas oraciones imperativas acuerdan que la clase pasada dijimos que las oraciones imperativas eran aquellas que expresaban orden abrir la ventana cerrar la puerta completar ejercicio escuchar el diálogo todas son oraciones imperativas que dan orden eso también speak english ok hable inglés acá tiene que ser hable yo creo voy a corregir hable inglés está bien sería más o menos hable inglés puede ser que hable inglés o por favor habla inglés sería más o menos así esta oración después siguiendo tenemos spell that please que sería deletre eso por favor spell that please deletre eso por favor deletre esa palabra por favor luego tenemos thanks que es gracias y por último tenemos your welcome que significa de nada voy a hacer un paréntesis otra vez acá y vamos a analizar esta oración tenemos acá your las pasadas vimos verb to be verbo ser y estar your significa tú eres o tú estás según nuestro lo que aprendimos las pasadas ahora sin embargo acá está welcome welcome si está solito o sea que si no está your al lado bienvenido 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 entonces si vamos a traducir otra vez de forma literal sería tú estás bienvenido o tú eres bienvenido sin embargo eso no existe en nuestro idioma nuestro modismo entonces se traduce como de nada thanks you're welcome gracias de nada entonces ven la importancia de darle sentido a las oraciones tiene que ser siempre contextual el inglés es muy contextual bueno ahora entonces lo que vamos a hacer es enumerar otra vez las frases vamos a escuchar otro audio vamos a enumerar y vamos a enumerar pero acá dice que no están todas o sea que unas cuantas nomás van a estar bueno voy a poner entonces avisan cuando estén listos hace screen ahí hace screen ahí audio 1.6 número 1 complete the exercise número 2 listen to the dialogue número 3 look at the photo número 4 read the text number 5 repeat the numbers number 6 say the sentence bueno son 6 frases cuál era el primero por orden no le estaba diciendo completo el ejercicio bien complete the exercise segundo dijo listen to the dialogue tercero dijo look at the photo el cuarto el cuarto cuál era read the text muy bien read the text número 5 repeat the numbers muy bien repeat the numbers y número número 5 número 6 también había ¿verdad? sí ¿cuál era? 6 10 10 6 10 10 muy bien entonces son 6 frases nomás lo que mencionó en el audio voy a volver a repetir número 1 número 1 complete the exercise número 2 listen to the dialogue número 3 look at the photo número 4 read the text número 5 repeat the numbers y número 6 say the sentence ok bueno por último tenemos acá una conversación acá lo que vamos a hacer es ordenar o sea primero vamos a ver la conversación que tenemos acá y vamos a ver si está bien ordenado bueno evidentemente son entre dos personas de la izquierda y de la derecha vamos a ponerle A a la izquierda y B a la derecha bueno primero pregunta dice what's your name cuál es tu nombre my name is Jorge García en este caso mi nombre es Jorge García segunda pregunta dice are you married eres casado entonces responde no I'm single no estoy soltero siguiente dice what's your phone number cuál es tu número de teléfono my phone number is 0981234567 número de teléfono es 090 y la última pregunta dice where are you from de dónde sos de dónde eres I'm from Cuba soy de Cuba bueno qué le parece a usted el orden de está bien ordenado o hay una pregunta tiene que ir después de what's your name where are you from where are you from ¿verdad? vamos a poner entonces el orden va a ser número 2 ¿verdad? where are you from de dónde sos y el número 3 y 4 ¿cuáles serían entonces? are you married muy bien are you married sería el número 3 y what's your phone number y el 4 what's your phone number muy bien entonces ese sería nuestro orden acá tenemos otro video para que puedan ver ¿verdad? profe no pasa todavía yo todavía no terminé esa parte ¿qué pasó? todavía no cambio todavía no terminé esa parte bueno iba a iba nomás a explicarles que ahí tenemos otro enlace que también van a encontrar en la plataforma ¿verdad? que es más ampliado sobre la conversación en este caso por ejemplo preguntaba información personal personal information ¿verdad? en el video que por favor puedan cuando puedan le va a servir le va a ser súper útil para reforzar existen otras otras preguntas otro tipo de preguntas también en el video les recomiendo que que vean bueno y hasta acá es la clase de hoy Practical Lesson lección práctica esto que desarrollamos hoy es lo que van a enviar entiendan bien porque ahí van a van a encontrar luego si dicen la plataforma sube acá la lección terminada como le dije hace rato ¿verdad? entonces solamente esto no hay otra cosa que alce ¿sí? porque es un desarrollo en clase vamos a tener no todas las clases pero vamos a tener algunas clases así también con lección práctica tampoco si es que no pueden me gustaría que todos puedan ¿verdad? pero si es que no pueden entonces sí o sí va a estar el video en la plataforma pueden ver otra vez o consultarme a mí o a los compañeros ¿verdad? que se hacía que se hace en caso que sea lecciones de este estilo pero siempre cuando ustedes puedan mejor mucho mejor porque se sabe que se aprende más en clase ¿verdad? estando presente entre comillas en la clase bueno quisiera saber si no hay alguna pregunta hasta acá yo no profe bueno no no hay alguna duda por favor si me pueden hablar porque profe yo ya terminé hice mi cuaderno paso en forma de Word y después te alzo en la plataforma ¿verdad? sí o si no también o lo que puedes hacer si es que no nos está acostumbrada al Word puedes sacar fotos de tu cuaderno y enviar a ese ok pero si no no estoy acostumbrada estoy totalmente estoy aprendiendo pero voy a aprender voy a poner todo en mi parte y voy a aprender así me gusta que tengan pila excelente me alegro bueno yo no sé si me están escribiendo en el chat porque cuando uno está presentando no se puede leer el chat así que si es que tienen una pregunta hablen ahora o que tienen para siempre así bueno el ejercitario 2 podemos entrar de profe quiero colaborar sí ¿qué pasó? el ejercitario 2 quiero colaborar nomás porque no escuché una parte ese me fue el internet ¿cuál era? ese ese ¿este de acá? el otro de abajo ¿o de arriba? no, no, no ¿cuál? ese ese ¿este? sí ese de los bolígrafos bueno ahí ves bien no creo que te agrande más ¿sí? ahí está bien ahí está no ¿está todo bien? no sé de una parte ¿ahí? ahí sí bueno ¿otra persona? ¿alguien que le faltó una parte? ¿está todo bien? está todo bien bien excelente bueno bueno un gusto compartir nuevamente con ustedes entonces no se olviden cada viernes siempre traten hacer todo lo posible de estar pendiente de la clase por favor ¿sí? siempre hagan todo lo que se pueda si no se puede bueno la próxima clase será pero es indifensable que siempre puedan estar participando y puedan estar así aprendiendo mucho mejor bueno no veremos entre comillas en la siguiente clase el siguiente viernes que tengan un buen fin de ¿sí? Gracias.